para responder esta pregunta primero a mí me gustaría definir ciertos conceptos que muchas veces escuchamos a diario pero que no necesariamente los tenemos claro bien primero la noción de género que por género entendemos estos comportamientos culturalmente asignados a cada sexo en razón de el significado que se le ha atribuido a la diferencia sexual bien luego entonces qué es la perspectiva de género básicamente la perspectiva de género es una técnica que se utiliza para hacer frente a la discriminación en contra de las mujeres y en qué consiste consiste en adelantarnos a las consecuencias que pueden tomar que pueden tener ciertas decisiones que podemos adoptar consecuencias que impactan de manera diferenciada entre hombres y mujeres en razón de la desigualdad estructural que está sentada no cierto en las bases del orden social bien entonces precisaba la noción de género y presentada la noción de perspectiva de género podemos adentrarnos en la respuesta no hay diversas razones por las que podríamos justificar por qué es necesaria la incorporación de la perspectiva de género para la elaboración de una nueva constitución hay razones de orden formal y solo para aventurarme como una de ellas ya en el año 95 chile se comprometió en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en beijín se comprometió y se obligó a incorporar la perspectiva de género en el actuar de los agentes del estado es decir ya en el año 95 chile asumió la obligación de incorporar esta técnica y asumir su deber de poner atención a las consecuencias que diversas decisiones de orden político pueden tener entre hombres y mujeres y aventurarse o adelantarse mejor dicho a este impacto diferenciado por razón de género bien así podemos encontrar diversas razones sobre todo a través de la suscripción de tratados internacionales que ha que ha que ha ratificado que ha ratificado chile bien pero por cierto las razones que a mí me gustaría destacar son razones de justicia básicamente bien de orden económica y de orden social cuestiones que también escuchamos a diario en los medios de comunicación y que está es de conocimiento público no cierto cuestiones como la brecha salarial de género la carga desproporcionada del trabajo no retribuido en los hombros de las mujeres en relación a los varones la violencia en contra de las mujeres donde según estudios nacionales el 70 por ciento de las mujeres reconoce haber sufrido violencia psicológica física o sexual de algunos de sus compañeros sentimentales la escasa participación de las mujeres en cargo de alto poder por decirlo de algún modo bien y todas estas cifras que que nos permiten identificarlas como razones de justicia para incorporar la perspectiva de género en la elaboración de una nueva constitución todas estas cifras en definitiva lo que hacen es expresar una realidad concreta que es que las mujeres hasta ahora hemos sido titulares de una ciudadanía de segunda clase bien y sin ánimo de extenderme esta ciudadanía de segunda clase lo podemos retrotraer hasta los inicios de la modernidad cuando se empieza a hablar recién del primer pacto social y resulta ser no cierto que esta ciudadanía de segunda clase en que se traduce se traduce en que las experiencias de las mujeres conforme ha sido socializada sus vidas por el orden de género en el que está muy inmerso las experiencias de las mujeres han sido soslayada bien y qué es lo que permitiría entonces la incorporación de la perspectiva de género y por qué la podríamos justificar en términos bien resumidos es que a través de esta podremos hacernos cargos de las experiencias diversas y múltiples de las mujeres en relación a los varones podríamos de esta forma entonces poner en valor sus realidades sus necesidades en definitiva sus experiencias y de esta manera habilitar no cierto la posibilidad de que las mujeres puedan alcanzar mejores niveles o una ciudadanía mucho más plena de la que hasta hoy día ostentan sin duda debe abordarse la violencia en contra de las mujeres sin duda debe abordarse la garantía de la realización de sus derechos sexuales y reproductivos sin duda debe abordarse el tema de la participación paritaria de las mujeres y de los hombres en cargos de poder de repente esto puede sonar un poco excéntrico para algunas personas pero sólo hacer mención a que por ejemplo cuestiones como la violencia o garantizar una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado familiar están garantizados por ejemplo en países vecinos como bolivia o ecuador la garantía a las mujeres y a los hombres por supuesto del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos también están garantizados en las constituciones de bolivia y ecuador la cuestión relacionada con el cuidado aquí la constitución de ecuador da lección en esta materia porque pone énfasis y destaca expresamente que el estado tiene como obligación impulsar la corresponsabilidad y la red la reciprocidad de entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico vemos entonces cómo se empieza a diluir esta en constituciones de países hermanos digamos se empieza a diluir esta distinción falsa entre el mundo de lo público y lo privado y la constitución esta norma básica fundamental que parece hacerse cargo siempre cuestiones tan características de lo masculino como el poder político se adentra se adentra a la realidad de la esfera privada y en concreto la realidad de la esfera familiar y el tema de la participación paritaria en cargos de poder también se puede observar en constituciones como la boliviana la argentina la ecuatoriana la colombiana y ya cruzando el atlántico en la francesa bien ahora bien cuando cuando se conversa estos temas o se plantean preguntas como la que tú me estás haciendo hay un como una y hay un interés legítimo de la población de creer que uno responde y diga mira debería establecerse en el artículo x el principio tanto y debería definirse de tal manera eso lo más seguro es que en entrevistas como las que estamos haciendo ahora la entrevistado la entrevistado no te lo va no te lo va a plantear porque es una tarea compleja uno podría dar una aproximación en base a a las constituciones vecinas o como las que acabo de señalar pero si uno puede aproximar las bases sobre las que se debe fundar temáticas como las que acabo de indicar bien y en eso me quiero detener y al respecto todas estas cuestiones van a fluir todas estas temáticas o estos énfasis van a fluir en la medida en que se consagre el principio de la igualdad de género bien principio que por detrás tiene el reconocimiento no es cierto del carácter estructural de la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres y cuál es la cualidad no cierto de el reconocimiento de la discriminación estructural de la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres es que nos permite tensionar tensionar la forma en que tradicionalmente se ha afrontado la discriminación bien entender la discriminación contra las mujeres como un fenómeno estructural nos permite entenderlo como un fenómeno sistémico un fenómeno de poder bien como un fenómeno que no es aislado que no es particular sino que opera a través de diversos frentes y a lo largo de toda la vida de las mujeres con rasgos de orden económico con rasgos de orden social con rasgos de orden político con rasgos de orden cultural bien dicho ello y si tú me permites yo a mí me gustaría plantear tres directrices que hay que tener en cuenta si un convencional me dijera qué debería tener en cuenta para poder incorporar ciertas temáticas yo le plantearía tres directrices le diría mire usted tiene que pensar teniendo en cuenta tres ideas tres ideas que como digo van a van a hacer decantar las temáticas fundamentales que importan para realizar la igualdad de género primero de masculinizar el sujeto de derecho bien qué significa esto significa desembarazarnos del clásico sujeto de derecho que pretende ser neutral que pretende ser universal pero que en definitiva lo que tiene es un semblante masculino bien y al desembarazarnos de este sujeto de lo que hacemos es aproximarnos a otras realidades a otras experiencias de nuevo bien que permite ampliar no cierto este sujeto y de esta manera abarcar las experiencias distintas de las mujeres entre las cuales está la experiencia de la violencia su relación con el cuidado la autonomía corporal la condición en general de grupo subordinado una segunda directriz sería de nuevo incorporar la noción de opresión estructural no cierto entender el fenómeno de la discriminación como un fenómeno sistémico y ojo examinar cada decisión política porque hay muchas formas de opresión que se ejercen a través de decisiones políticas muy bien intencionadas pero que a la postre traen consecuencias diferenciadas y perjudiciales para las mujeres y por último la última directriz que yo plantearía para que un convencional tenga en cuenta y de esta manera un poco se decantarán las temáticas importantes para las mujeres es que se piense el espacio público y el espacio privado como un espacio como dos espacios que no deben observarse de manera dicotómica sino que son dos espacios que deben pensarse interrelacionadamente lo que sucede en el espacio público es permitido por lo que está sucediendo en el espacio privado porque hay alguien que está en la casa cuidando ordenando guardando los hijos etcétera y eso en que se traduce en poner en valor el espacio privado el espacio de la familia que de nuevo tradicionalmente se ha asignado como al espacio propio de las mujeres y con ello entonces revaloramos ponemos en valor no cierto la experiencia de las mujeres en este espacio impacto concreto sería provocar de nuevo una ampliación del sujeto de derecho tradicional y eso significaría tensionar el carácter masculino del derecho en general no provoca discutir o provoca una discusión en torno a respecto de quién estamos legislando respecto de qué necesidades estamos atendiendo las de este tradicional sujeto que en definitiva es un varón o la de un sujeto mucho más ampliado en donde deben incorporarse sus experiencias de vida marcadas por la realidad del espacio privado por la violencia en el ámbito público como en el ámbito privado como su vida se marca a través de las experiencias de cuidado etcétera a su vez ello la ampliación de este sujeto de derecho deriva en un impacto a mi juicio de segundo orden y es que la incorporación de la perspectiva de género en la constitución lo que va a permitir es realizar una efectiva pertenencia de las mujeres a la comunidad política ya no sólo nominalmente porque eso incluso puede estar ya ha dado por sentado gracias a la paridad que tiene que a la paridad en la convención constitucional sino que se garantizaría su pertenencia ahora sustantivamente porque sus temáticas van a estar recogidas en la carta fundamental la base de nuestro ordenamiento jurídico y ello deriva a su vez en algo que ha sido la temática en definitiva de por qué o sea ha sido la razón de por qué hoy día estamos discutiendo la constitución la posible nueva constitución que es la legitimidad antes reclamamos la falta de legitimidad de esta nueva constitución porque se creó en un espacio cerrado en un contexto de dictadura en fin bueno esa legitimidad hoy día se puede ampliar con la incorporación de la perspectiva de género porque al incorporar estas nuevas experiencias el pacto social adquiere una legitimidad que nunca antes que nunca antes había tenido bien de otro modo de otro modo si no se incorpora la perspectiva de género con todas estas consecuencias que hemos venido conversando en definitiva lo que se provoca es una mantención de el orden de las cosas conforme al cual las experiencias de las mujeres no son relevantes que es lo que hasta ahora parece ser la experiencia de las mujeres no son relevantes para ser recogidas o como para ser recogidas en la norma base de nuestro ordenamiento jurídico entonces en síntesis cuáles son los efectos concretos o los impactos concretos de esto desde una perspectiva jurídica es la ampliación del sujeto de derecho es la realización efectiva de la pertenencia de las mujeres a la comunidad política y es una garantía de legitimidad para el nuevo pacto social como última cuestión yo vengo del mundo del derecho y hoy día estamos hablando de una nueva constitución y estamos poniendo mucho énfasis cosa que es legítima y por supuesto importante en nuestra carta fundamental no cierto que es como la carta de navegación conforme al cual el ordenamiento jurídico todo el ordenamiento jurídico restante debe debe ajustarse pero conforme ya lo hemos venido conversando esta la problemática de la discriminación estructural la problemática de la opresión estructural en contra de las mujeres una problemática que supera lo jurídico que supera el ámbito del derecho yo dije en algún momento que el derecho es masculino hay muchas autoras que dicen el sexo del derecho es masculino bien pero no sólo el derecho bien la desigualdad la discriminación atraviesa atraviesa los distintos componentes de nuestro orden social bien entonces no es suficiente y siendo yo alguien del mundo del derecho no es suficiente aproximarnos a esta problemática y conformarnos con que lo vamos a resolver porque una carta fundamental puede quedar o porque en ella puede quedar plasmados distintos temas que son absolutamente relevantes para la mujer aquí un trabajo que se necesita mancomunado de todos quienes pertenecemos a la comunidad en el ámbito educativo en el ámbito económico en el ámbito cultural entonces la el llamado o el que yo hago como último comentario es preocupémonos de de lograr que esta oportunidad única de redactar una constitución de manera paritaria chile es el primer país que logra redactar una constitución que es lo que vamos a esperar paritariamente digo ok concentrémonos en ello tratemos de aprender lo más posible la gente que es de fuera del mundo del derecho pero comprendamos que la desigualdad atraviesa los distintos elementos que componen nuestra vida diaria entonces el llamado es a tratar de sensibilizarnos y poder aportar desde nuestros pequeños espacios que no necesariamente son del mundo del derecho a objeto de poder alcanzar mejores niveles de justicia para las relaciones entre hombres y mujeres